Vamos a ver el boletín que ha dado el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy, un poquito más tarde pero aquí lo tenemos, el boletín sobre el COVID-19 en República Dominicana. Total de casos 99.898. Señores, mañana entramos en los 100.000 ya, en los 100.000 casos, entra mañana, seguro, porque son 99.898, seguro porque lo que falta apenas, 898, o sea que es muy poco lo que nos está faltando. En las últimas 24 horas, 565 casos nuevos, recuperados 73.700, yo lo mandaba, 328 casos activos, 24.806. En este total se han hecho de pruebas, le voy a decir, en las últimas 24 horas, 4.031 pruebas, hubo solo un día que las pruebas superaron los 7.000, que fue el viernes, el boletín 169 tiene 7.000 y pico de pruebas, ahí tiene usted el nuevo formato. Entonces el nuevo formato que se hizo, básicamente para establecer lo de los fallecimientos, dice, total de defunciones, 1864, en las últimas 4 semanas 160 y en las últimas 24 horas 1. Yo quiero ser clara en esto en un aspecto, si estamos dando la de 4 semanas anteriores, ¿qué nos quita que dentro de 4 semanas estemos dándole la de hoy? O sea, ¿por qué ese ritmo? O sea, hoy supimos de uno solo, hoy, pero en 4 semanas sabremos de los otros muertos que hoy no llegaron, porque el problema que tiene el sistema es que los reportes son lentos. Entonces a la gente le da una falsa seguridad, cuando ven que murió 35 en un día dicen, ¡guau! ¡35! ¡el asunto es el número de compradores! Y hubo un lepe con eso de que se murieron 35 en las últimas 24 horas. Ah, pero se murieron hace 3 semanas y usted no se ha enterado, usted no hizo nada. Entonces es como si jugáramos a la tranquilidad pensando que ayer murió uno. No, ayer murió uno que ellos sepan. Como hace 4 semanas murieron otros y no supieron que había 160 más. Porque si ahora nos estamos enterando, todos los días nos están diciendo que hay unas muertes acumuladas que se están reportando, a menos que haya cambiado el sistema y cada día estén dando con plena lealtad, no es verdad que hoy murió uno. Hoy murió uno que sepamos, pero en 4 semanas nos dirán que hay un cúmulo acumulado de 4 semanas atrás de 100 y pico. Entonces vamos a darnos cuenta que no fue uno, sino 30, 20, lo que sea. Y como vienen agrupados en semanas, no podremos saber si en este día, de esta fecha, en este lunes, 7 de septiembre, murieron 10, murieron 15, murieron 20 o 25, porque se queda englobado en 4 semanas. Y eso es bueno que la gente lo entienda, porque son cifras que se están modificando, se están dando ahora, pero desde mi punto de vista, lo que se hace es que se posterga el conocimiento ciudadano sobre las muertes. O sea, es lo mismo, siguen llegando, porque no es verdad que se haya solucionado el tema que explica el ministerio en el sentido de que los reportes son lentos. Nos da tranquilidad, y algunos medios titulan, en las últimas 48 horas han muerto 2 personas, ahora va a resultar que en las últimas 72 horas murieron 3. No, murieron 3 que sepamos. 3 que sepamos, porque en 4 semanas nos van a decir que murieron 100 y pico en estas 4 semanas, y este día le tocarían, el día de ayer le tocaría cuánto, lo que sea. Entonces es muy difícil así. O sea, no podemos tener una idea de por día, no la vamos a tener. Y es un atraso que venía desde antes, pero antes te decía, murieron tantos que se cerró a las 6 de la tarde, decía el ministro de Salud Pública. Pero yo recuerdo de casos que estaba pendiente, que duraba una semana esperando que esa persona, por ejemplo una bebé, saliera, que no había salido. O casos que nosotros teníamos noticias que han sido informados al sistema, sin embargo no eran incluidos en los boletines. O casos que nunca vamos a saber que fallecieron por eso, porque no llegó a hacerse una prueba, y su acta de función solo dice sospechoso de COVID-19. Entonces la gente que sepa que ese 1 es, porque los reportes no llegan a tiempo, o sea, no llegan, no están, no suben, no están presentes. Yo no sé qué tipo de instrumento tecnológico tendrán que usar, porque debería ser fácil para una clínica, para un hospital. Nosotros tenemos ahora mismo que sabemos cómo está la situación hospitalaria. Y déjenme decirle que en el sistema computarizado de disponibilidad hospitalaria suele ser muy real, porque yo lo he consultado. Yo veo que dice que en la UCI hay tantas camas ocupadas, y yo me comunico con alguien que sepa cómo está la UCI. Y lo pregunto, dime, ¿cómo está la UCI a esta hora? Bueno, esta es la situación. Puede variar una o dos camas que son 30 o 20 minutos, o una hora que tarde el reporte. Pero en sentido global y general es muy parecido siempre. Y lo he hecho con distintos centros, o sea, verificando. Y aquí incluso había lugares donde a los médicos le amenazaron con intervenirle en sus celulares para que no dieran reportes, o para que no informaran lo que pasaba. El camino debe ser hacia la transparencia. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que va a poner una plataforma digital. Entonces, vamos a ver esa plataforma digital. Cuando pongan esa plataforma digital, a ver cómo funciona. Pero obviamente tenemos un atraso. Porque el hecho de que usted le diga que murió ayer o que murió hoy, el dolor no es menos, murió. O es que el palo es más suave si se lo dan cuatro semanas después. Si nosotros nos están diciendo que en cuatro semanas, en las últimas cuatro semanas muertos, 180, es menos que si decimos, ah, pero ayer no fue más, fue uno. Eso es como los especiales que te ponen que una cosa cuesta 29.95 y tú no sabes que son 30. O sea, por esa impresión. Ah, no, eso cuesta 29 pesos. No, cuesta 30. O 99.99. Y usted dice, ah, no cuesta 100. Eso mismo está pasando aquí. Vamos a ver cuándo nos enteramos de los muertos de hoy. Mañana es otro día y aquí estaremos, diciendo la cosa como es. Así que hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!